Estallido turístico En un solo día no menos de 90.000 personas a atiburrar Ahora leo el último número del periódico mensual del municipio de Concepción El bellísimo poblado paisa en donde las ánimas del purgatorio resultaron ser las dueñas de la iglesia principal Allí encuentro testimonios y análisis sobre cómo fueron testigos de la avalancha turística Y algunas propuestas que hacen para sacarle el máximo jugo a la nueva beta sin tener que maltratarla En la concha, como llama el periódico, hay un sesudo artículo del historiador Luis Fernando Franco Donde habla del impacto de ver a su pueblo, antaño tranquilo, cargado de charcos primorosos y senderos tentadores Lleno, de pronto, de vehículos invadiendo sus calles, los pocos restaurantes sin poder dar cabida Y las bancas del parque y los andenes insuficientes para tanta gente Y unos días después, los charcos de paseo de olla que tanto atrajeron jóvenes a acampar en el pasado Repletos de basura, malcuidados, espantados en su belleza y frescura Al no haber podido entender la magnitud de lo que se les vino encima Y, lo que es peor, de no preverlo en las oficinas gubernamentales de Medellín O en las otrora emprendedoras empresas turísticas que manejaban los que siempre entucadores paisas Pero con más sensatez, Osman Salazar, otro columnista del periódico mensual de Concepción Pregunta con desfachatez si alguien sabe cuántos habitantes tiene el pueblito O si alguna entidad pública o privada puede decir cuántos turistas recibiría en un fin de semana sin que colapse Por supuesto, no creo que haya ni habrá respuesta Aunque todavía creamos que los antioqueños visionarios y conseguidores de billete Deben haber estudiado ese mercado y medido la oferta Estas son noticias internacionales que se están discutiendo en el mundo en este momento El discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión Una tradición democrática en los Estados Unidos Un discurso frío como es el presidente Biden Pero cada uno se formará la impresión que quiera formarse Y la respuesta republicana Una respuesta bastante aguda Ustedes tendrán el discurso de Biden por muchos caminos Y vale la pena leerlo Destacamos El carácter esencialmente democrático de esa tarea El discurso sobre el Estado de la Unión El globo de China Será una estupidez En todo caso Causa mucho daño en las relaciones internacionales ¿Qué pasó con el globo de China que cruzó los cielos de Colombia? La tragedia de Turquía Hasta ahora van 9.000 muertos contabilizados Algunos dicen que la cifra puede llegar a 20.000 muertos Una tragedia sin precedente Nuestra solidaridad con toda la gente que sufre En Turquía En el Oriente Que horror La gente no tiene hogar Se congela a temperaturas bajo cero Y pueden ser Insistimos hasta 20.000 muertos En Chile Al contrario Las altas temperaturas Complican el panorama Colombia listo a mandar la ayuda al presidente Boric Pero todo indica que fueron manos criminales Todo indica Los incendios de Chile Fueron promovidos por manos criminales En el plan Bosque Que es uno de los planes tutelares Del gobierno del presidente Pinochet Convirtió a Chile en un gran bosque Con unas posibilidades exportadoras y desarrollo fantásticas Este es el desquite Dios mío La guerra en Ucrania Dicen los especialistas Que los rusos que van a combatir No saben lo que se les espera No son militares Ucrania En la Unión Europea Zelensky Pida que sea este mismo año La admisión de Ucrania En la Unión Europea Hoy Zelensky está En el Reino Unido Senadores De los Estados Unidos Piden al presidente Biden En retrasar la venta de F-16 a Turquía Que primero Se apruebe El ingreso A la Unión Europea De Suecia Y Finlandia El presidente Biden Habla De un nuevo paquete De envío de armas A Ucrania Por valor de 2.200 millones De dólares Incluyendo En el paquete Misiles de mayor alcance Se cumplen 80 años De la batalla De Stalingrado Se habla mucho De que Putin Estará preparando La celebración De esta fecha Histórica Hace 80 años Hitler Invadía A Rusia Y en Stalingrado Tuvo un revés Enorme La batalla De Stalingrado Una de las más crueles De la segunda guerra mundial Cuba No tiene azúcar Queridos amigos Ni azúcar Tiene Cuba Ese es el resultado De 60 años De dictadura comunista En Cuba En los últimos 14 meses 300.000 cubanos Se han ido De Cuba Y fue remitido Al hospital Con muchas deficiencias De salud Del presidente Peruano Alberto Fujimori A propósito Se cumplen Dos meses De los desórdenes Pavorosos Que ha tenido Que soportar El Perú De policía Desde el interior Un desórdenes Se está La guerra mundial en